Buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, yo de aquí hoy les tengo tres titulares, tres grandísimas preocupaciones que está viviendo en este momento los Estados Unidos y vamos a empezar con las climáticas. Primero por el huracán Aida, ya no es huracán, ya se fue, pero lo que ha dejado a su paso es devastación, ya estamos contando al menos seis muertos, una tragedia horrible en Luisiana. Las inundaciones continúan, siguen los equipos de rescate tratando de salvar gente, hay comunidades a las que no han llegado. Y para que tengan una idea, un hombre de 71 años, pues un cocodrilo le arrancó un brazo, el señor estaba caminando en las zonas inundadas de su casa y vino el cocodrilo y le arrancó el brazo. Ese es el peligro que están viviendo los residentes, hay millones de personas sin electricidad y ahora somos 62 millones de estadounidenses los que esperamos o estamos en el paso de lo que queda del huracán Aida. Y digo estamos porque la capital de la nación está, es uno de esos lugares que está bajo advertencia de mal tiempo, de inundaciones e incluso estamos bajo advertencia de posibles tornados en esta zona del país. Entonces, gran preocupación y grandes destrozos. Del otro lado del país, los fuegos, los fuegos gigantescos, pues tienen bajo amenaza a la ciudad de South Lake, Lake Tahoe. Es una de las zonas de vacaciones y una de las partes más bonitas que tiene este país, el lago Tahoe. En los veranos son miles y miles de personas las que visitan esa zona para ir a las montañas y disfrutar del lago. Y bueno, sobre todo es conocido en el invierno porque es un centro de esquí. Bueno, hay 50 mil personas evacuadas, avanzan los fuegos sin control y pues la preocupación ahora es que este incendio siga creciendo y devore pues esa zona que es una joya de este país. Y el tercer titular, bueno ya, se nos acabó la guerra en Afganistán, no estamos en guerra. El presidente Joe Biden ayer salió a hablarle al país. Él dijo que a pesar del atentado que cobró 13 vidas en esta evacuación masiva y caótica, dijo que la evacuación había sido un éxito porque logró sacar a más de 120 mil personas en cuestión de 18 días y que nadie, que el mundo no había visto algo así. Dijo Biden que defiende su decisión de haberse ido, culpó al gobierno anterior, dice que la negociación del presidente Trump le daba simplemente dos opciones, o escalaba la guerra o se iba cuando se fue y que él decidió irse para salvar vidas estadounidenses. Pero nos queda para el recuerdo pues unas imágenes bastante tristes del último soldado estadounidense con visión nocturna, una imagen verde y solitaria subiéndose al último vuelo que salió de Afganistán, una foto de la misión diplomática saliendo de Afganistán con el embajador con la bandera en brazos y por el otro lado pues el talibán celebrando en las calles, tomándose el aeropuerto y tomándose también unos 150 vehículos que Estados Unidos en esta salida apresurada pues dejó al paso. Ellos dicen que destruyeron los aviones, los helicópteros, los autos que los dejaron totalmente inservibles, pero pues son imágenes bastante fuertes para muchos estadounidenses, especialmente para veteranos. Ayer entrevisté a un veterano de guerra diciendo que para qué, que ellos no entienden para qué se peleó esta guerra, que fue en balde su sacrificio y eso ha sido un sentir bastante generalizado dentro de muchos de los militares. Opositores del presidente Joe Biden dicen que esto es una vergüenza, una humillación, que esto va a quedar así a la historia. Lo más preocupante es que quedaron unos 200 estadounidenses todavía en Afganistán. También organizaciones de refugiados dicen que quedaron más de 100 mil afganos que ayudaron a los estadounidenses. Hoy en los periódicos está la historia de un traductor que ayudó precisamente a Joe Biden en un momento en que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el 2008 y ayudó a salvar la vida de Joe Biden. Él se quedó atrás con su familia. Entonces dicen que ha sido una traición gigantesca la que le ha hecho Estados Unidos a esta gente. El presidente Biden y su gobierno dicen que ellos no están olvidados, que van a volver por ellos y que tienen maneras de hacerle cumplir al Talibán, apretándolos sobre todo por el bolsillo. Afganistán está sumido en la pobreza al borde de una crisis humanitaria. Dicen que le van a dar ayuda a cambio de que salga esta gente de ahí y que no permita que el país se convierta nuevamente en una guarida de terroristas. Sin embargo, analistas y expertos como el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, León Panetta, dijo esta mañana en una entrevista que él teme que Afganistán precisamente se vaya a convertir nuevamente en eso, en una guarida de terroristas y que aunque este sea el fin oficial de la guerra, vamos a tener que estar peleando allá mucho tiempo más.